La verdad que es un triunfo muy trabajado, un partido que había que adaptarse rápidamente a lo que es la cancha, una cancha chica, todos sabemos, creo que comenzamos respetando al rival, obviamente como debíamos hacerlo, hasta que en una pelota quieta encontramos ese gol, la verdad que pudimos seguirlo controlando, en el segundo tiempo encontramos esa diferencia y pensamos, nos dejamos llevar un poco por ir a buscar el tercero antes de controlar más el juego, no teníamos control del partido y bueno, hasta el punto que nos empataron. El tiempo no nos daba todavía, como para dar la vuelta y bueno, por suerte lo pudimos obtener. Vale 8 puntos se colocan, líderes con 7 unidades a pesar de que llegaron tarde a este partido. Sí, bueno, en realidad pasaron muchas cosas, no muy normales, pero bueno, a veces suelen pasar, tuvimos que superarlas, la verdad que los muchachos llegaron y se metieron a la cancha a jugar, agradecido por eso, por el esfuerzo que pusieron, no es fácil, recién a los 10, 15 minutos es cuando entraron recién en el partido en juego, pero bueno, nada, son cosas a mejorar y la verdad que estamos muy contentos porque bueno, tuvimos otro triunfo. No, la verdad que triste, el camerino estaba roto con lo que pasó, a un partido que logramos empatar y parecía que se iba a favor nuestro, pero volvimos a cometer los errores infantiles que hemos cometido durante el torneo, la falta de concentración y lo pagamos caro, ¿no? Ante un rival que fue determinante en cada una de sus llegadas. Vuelvo a decir, la parte psicológica estaba pesando, tienen un temor de jugar al fútbol, un temor bárbaro, no quieren la pelota, no sé, se esconden y así es bien difícil, de eso estábamos hablando en el camerino que hay que cambiar muchas cosas y ahí ya no pasa por lo psicológico porque tuvieron una clase con un profesional de la psicología, vino un pastor, oró por nosotros, estuvo con nosotros y se entrena bien, pero no sé qué pasa, a la hora de los partidos se van perdiendo, se van perdiendo, estuvimos trabajando el balón preparado en contra y lo primero que nos anotan es un gol en contra, pues entonces yo creo que la falta de concentración del jugador a nivel más que todo en el fútbol hondureño es bien complicado. Sí, la verdad que contento, primeramente darle gracias a Dios a ustedes que dan la oportunidad de poder entregar esta entrevista, sí, la verdad contento, satisfecho con el trabajo que hizo el equipo, sabemos que venimos de menos a más, donde sabíamos que es una cancha no muy accesible, el rival directo que sabemos que ellos han tenido un poco de pérdidas, pero bien, nosotros venimos a proponer nuestro juego, ellos tuvieron la virtud de aprovechar los errores que nosotros tuvimos en el segundo tiempo, nos empataron el juego, tuvieron una proyección donde ellos fueron contundentes los primeros diez minutos y bien, aprovecharon los errores nuestros y concretaron.